Bueno equipo, ¿dónde estamos? Estamos en Madrid. Esto es el Centio, este es el corazón. La verdad que aquí se nota cómo late y late muy fuerte. ¿Por qué? Porque Madrid Centio siempre tiene oportunidades inmobiliarias. Hemos revisado muchísimos servicios bancarios y la verdad hay oportunidades si se dan ofertas reales y directas. Porque es una muy buena forma aquí en esta zona coger, comprar una propiedad y esa propiedad nos va a aguantar la inflación. Hay que buscar una rentabilidad, lógicamente, tiene que ponerse en alquiler porque el dinero no puede estar parado. Dinero parado es dinero hundido. ¿Y por qué os decimos esto? Porque nosotros una vez al mes estamos casi siempre una semana cerrando operaciones aquí de gente de Asturias que son clientes nuestros y siempre es satisfactorio comprar en esta zona, siempre se mantiene, madrid es madrid. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque no jugarnos a la suerte. No os estoy diciendo en sitios perdidos, os estoy diciendo en el centro de Madrid. Hay que buscar y buscando pequeñas propiedades o buscando ciertas inversiones os asegurará una rentabilidad. No para hacernos, diríamos nosotros, de hoy para mañana, como puede ser la suerte o ir a la rana de la suerte, no. Son propiedades en donde se puede conseguir una rentabilidad mínima desde un 5% a un 15%. Seguras, fiables, y eso es lo importante. Si queréis eso, llamarnos al 606-788-964 elegirnos como veo que nos da referencia porque nosotros pisamos tierra. Y www.grupogain.es puedes ver nuestras propiedades en venta o en subasta. Muchísimas gracias.